Las breves, las breves, so son las breves, las breves, las breves, so son las breves ¿Qué onda? Con su canción de intercolegial de baile, súper inconsciente ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué onda Rod? Ay, ¿qué onda Alex? Oye, la verdad tranquilo, es la runa de las breves La de las súper breves, porque estamos en... ¡Las breves del espectáculo! ¡Bum! ¡Oye Alex! Vamos a hablar de Rihanna, la que cantaba Ya sé, bueno Rihanna le dijo que no a quién crees, al Mr. 305, a Pitbull Se rumoraba que posiblemente Shakira y Rihanna trabajarían juntas en un nuevo material Y Pitbull lo ha confirmado, ya que él quería grabar su canción Timber al lado de Rihanna Pero la cantante le dio el cortón, ya que estaba trabajando con quien creen, con la colombiana Shakira, Shakira Y a Pitbull no le importó, pues le fue mejor ya que grabó la rola con Kesha y la rola Timber, lideré a las listas de popularidad OMG, o sea, ¿qué onda contigo? O sea, Dios aplaca tu ira y tu rencor con ese pelón Es como que se quiere meter con toda la gente, con todos los artistas Ya nada más le falta cantar con Paquita, o con Espinosa Paz, o a ver con quién O sea, por favor Alex, la verdad no vengo de humor y estás muy inaplacable Pues ni me importa, eh, a mí no me importa si vienes de humor o no vienes de humor Aquí venimos ahora, súper breve Venga, a ver si vamos a hablar de Johnny Depp, el expirata del Caribe Pues bien, dice que es exhibicionista, pues no saben Johnny Depp acaba de enseñarnos por qué siempre tenemos que llevar ropa interior en buen estado Ya que uno nunca sabe, pero no crean que es exhibicionista Esto fue en el set de grabación de una nueva película Donde vemos a un Johnny Depp muy diferente con sus pantalones a la altura de sus tobillos Mostrando a todos sus calzones estampados ¿Cómo ven? Además el look incluye aclararse el cabello y lucir una melena rubia Será interesante verlo en esta nueva película que se llama Mort Decay Amigos, amigos, yo ese tip se lo di a Johnny Depp O sea, imagínate que en la fiesta o en un lado te enseñe, veas tu calzón Ahí el calzón de ajeno, siempre tiene que estar el calzón, la tanguita intacta Te atropella la ambulancia, tú no sabes todo lo que puede causar eso Por eso siempre debes de traer el calzoncito al 100, ¿verdad? ¿Súper inconscientes? Bueno, ya mejor tranquilízate, vamos con más información Vamos a hablar del chico malo, chico malo Ay, ese chico malo Baby, 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 uh De Justin Bieber Pues bueno, la prensa le hace bullying Aunque la mayoría de las veces se está rodeado de brillo y lujo Ser una celebridad y estar en el ojo del huracán No es una tará muy fácil de llevar Justin comentó que su nueva película Bleep Muestra realmente la persona que es Que comete errores y que no es perfecto Justin esto lo sabrá muy bien Además comentó que el fuerte acoso de la prensa Cambia su imagen y que es como si le hicieran bullying diariamente Con sus comentarios Él es solo un chico de 19 años, señores Déjenlo en paz, pero bueno Es artista que se aguante también Justin, es que te pones de pechito Para que toda la gente te haga el bullying El ciberbullying, el bullying familiar Ya me imagino O sea, hello, ¿qué es eso? ¿Por qué bullying familiar? Que piso la bandera Y que quién sabe qué Que me acuesto con una muchacha Alex O sea, eso es de que entrenos ¿Pero qué? ¡Vamos con ustedes, Superdivos! ¡Ándale! Yo me divierto en este parro Oigan, gracias a Rodrigo Escalante Y a la fuerza del huracán